Así que por aquí, aquí habrá combate Supongo sube por el edificio, historia principal Seguimos a... Completando El coso Y aquí debería... No, aquí ya salimos directamente de esto Así que vamos para afuera Y... Parece que va a seguir quedando Va a seguir quedando jalada Y este enemigo es nuevo, cañones terminador Así que vamos a hacerle un análisis A ver que información nos da Pero básicamente nos va a decir que es vulnerable a la magia eléctrica O sea que vamos a cambiar ahora a Tifa Y le vamos a meter el electromagnas Por algún motivo me duele el pecho Protector eláltico Le podemos robar un ítem de... Un ítem de... De defensa Así que creo que... Debilidad al rayo, como había dicho Y 10.000 de vida Creo que vamos a intentar robarte con Tifa Porque ítems de equipamiento robados En vez de comprados o descubiertos Suelen... Al menos en el original Solías meterte un boost de la hostia Porque no estaba pensado que lo supieras Que lo encontraras Así que vamos a... Dime que tengo... No tengo la materia de robar equipada Es una putada Porque como no me salga ninguno Voy a huir Voy a huir Voy a equiparme la materia de roba Y he robado un protector heráldico Así que ahora puedo probar Y está vulnerable de hecho Ahora puedo probar las habilidades enemigas Que hemos ido aprendiendo Que creo que han sido dos Por algún motivo hay una especie de campo de fuerza Que no me he dejado pegarle O es que es... Vale esto Sí, hay un campo de fuerza Que no me permite acercar Vale, vamos a probar las habilidades aprendidas Hemos aprendido Aura glacial Absorbe almas Y... Creo que ya está Aura glacial Crea una aura agélida Que infringe daño de frío A los enemigos que se acercan O sea que es algo defensivo De hecho Es lo que está utilizando El propio enemigo ahora Esa aura glacial Es lo que estoy utilizando Yo ahora también O sea que en el momento En el que Tifa esté Muy en peligro O se me complique el combate Y demás Utilizo aura glacial Y si se acercan a mí No tengo que estar pegando Y demás Porque van a recibir daño Eso está guay Vamos a ver las sobrealmas Que gasta 2 de barra btc Y se supone que es un drenaje Un drenaje que por algún motivo Funciona en máquinas Pero... O sea, está bien Barred con 7800 de vida Gracias a la materia Voy a ir diciendo De aquí el equipado Vamos a... Derribarlo ya En 0 coma Disparo igno Y a tomar por culo Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser equipar Ese... Ese aro que hemos robado Vamos a ver Porque el aro remachado Creo que era lo mejor Que tenía Sé que había... Se me ha escoltado el mundo Sé que había una habilidad de arma De lo poco que mire Ah, que me parecía interesante Así que luego En otro momento Intentaré aprenderlo O algo así Pero no estoy haciendo caso a eso Para ir un poquito más ágil Así que... Vamos para arriba Y esto Parece que Estamos subiendo arriba del todo ¿Habrá algún boss o algo? Esto me inspira Que puede que haya algún tipo de boss Justo arriba del todo Con lo cual El boss lo haríamos En el siguiente stream Porque Ya me estoy pasando del tiempo Pero... Podría estar guay Un boss aquí Para meterle algo de vidilla A la escalada de la placa Porque hasta ahora Eso están siendo combates normales Y... Así que vamos a ver Que nos espera aquí arriba A ver si puede pasar por aquí No Escalerilla por aquí A la izquierda Vamos a mirar al fondo A ver si hubiera alguna otra cosa Algún... Algún objeto Alguna movida escondida Por aquí No, de hecho solo está Espera Esta escalera es diferente Esta escalera es diferente Vamos a probar por aquí Y luego probamos por el otro lado A ver si... Al... ¿Cuál es el camino secundario? Que este parece más principal De hecho Vamos a echarle un ojo Sí, este parece principal A ver si... Nos vamos a dejar alguna cosilla importante Que luego me da por culo Así que subimos por aquí Y había un cofrecillo O sea, no era... No era gran cosa Sostenido un sobre de sales de amonía Con mi puta idea ¿Para qué sirve? Pero bueno, lo hemos obtenido Y la placa... ¿Cuánto le queda a la placa? Parece que estamos ya bastante arriba Parece que estamos bastante arriba O quizá no Quizá queda bastante Vale, entonces se puede continuar Por el camino de la derecha Por aquí Vamos a olvidar Y vamos a echarle Por supuesto un ojo Porque toda la destrucción Se puede ver aquí Toda la ciudad Toda la placa Que cayó sobre el sector 7 Y toda la destrucción Que alcanza hasta... O sea, que llega hasta donde Alcanza la vista Aquí sí que se ve bien La extensión del sector 7 Toda la destrucción Toda la ciudad Completamente derruida Y todo el genocidio Que conllevo A manos de Sinra Vas a seguir subiendo Y a ver si Si hay algún enemigo Duro por aquí Algún boss Yo creo que le van a poner Un boss Sinra Mínimo spoiler Del original En el original No había un boss Arriba del todo Nos encontrábamos otra cosa Fin del spoiler A ver Vamos a pasar por aquí A pasar un trago Como se me cruza la garganta Me quedo dando eso Ah... Vale Vamos a continuar Por aquí Bueno... Barret está acojonado Con este camino Y no es para menos No me desabajo Dice Koakune Que en japonés Es no te asustes No te asustes O algo así O sea La traducción Se lo han inventado Completamente Ok Ya estoy viendo Un objetivo Ahí arriba Así que vamos a ir A pillar 130 metros Para el objetivo Y el objetivo No parece que haya Ningunas escaleras Ni nada Así que No creo que pueda tirar Esto abajo Tampoco No parece Interactuable Así que supongo Que ese objeto Lo pillaremos Más adelante Espero Y vamos a tirar A ver si Como están más o menos juntos Vamos a ver si Un piro más más Les afecta a todos Vale Ese está Prácticamente destruido También Otro menos Y el brilloctero ese No sé si era Débil a Nivel de materia Up La materia de encadenamiento Perfecto Entonces ahora Tizma va a ser Incluso más vulnerable Que antes Porque tiene menos Menos vida ahora El chat tiene la misma vida Que Cloud Pero bueno Vale El brilloctero Derrotado Y tenemos A 115 metros El objetivo Debería estar Bastante cerca ya Ah Tifa ¿Me dejas pasar? Eso es Debería estar Bastante cerca ya El objetivo 99 metros Y nos van a poner Unas vistas Un poco de la ciudad Vale Vamos a ver Si lo pillamos 90 metros Para el objetivo Yo digo que Arriba del todo Hay un boss O sea Ya me conozco Más o menos Cómo están haciendo Este juego Ya me conozco Más o menos Cómo están haciendo Este juego Ah y no tengo Ningún problema En poner bosses En final de zonas Y demás Para Para que no se sienta Tan vacío Así que probablemente Hay un boss Aquí al fondo Entro más Vale Está fatigado Así que este cae En 0 La vela para Cloud Ya lo tenemos Al 33 Y 75 metros Para el objetivo Un poquito más De vistas De la ciudad Dualshock 4 Está desconectado Creo que el problema Me está dando el mando Para hacer Esta serie Vale Seguimos avanzando Por aquí Ya sé que estamos Llegando al final Y este enemigo Lo conozco yo bien De lo original No podemos retroceder Vale Así que ya Nos importa una mierda La cobertura Espera No Vale Esto sí que es Una especie de minijuego No me dejaban pasar Así como así Ahora Parece que hace Supresión Esto Así que si Estamos a descubierto No podemos pasar Y este minijuego Me recuerda mucho Muy leve spoiler Del original A uno que pasa Justamente Muy cerca De los eventos Del original En los que estamos Había calculado mal El timing También decir También decir Que me parece Más interesante En el original Como lo hicieron Vale ¿Cuánto me queda Por avanzar? Es aquí Y a la derecha Pero también Podría avanzar Bloqueando ¿Cómo se bloqueaba En este juego? No me acuerdo Voy a recibir Todo el puto daño Parece que es Modo minijuego No puedo bloquear Pensé que me puedo Correar Ok Pues Me parece Más interesante Entrar al original Vale Seguimos bajando Por aquí Vamos a pelear Oh Otro cañón De estos Creo que voy a intentar Robarte ¿Cómo era el aro Que tenía? No me acuerdo Robado un protector En el árdrico Así que ya podemos pelear Yo creo que ya tengo Tres Así que No voy a robarle Tampoco al otro Vamos a hacer Curamas más Y vamos a empezar A tirar electros Y a tirar magias Para eliminar Rápidamente a estos enemigos Aunque no tengo PM con Con Claude Así que un ether Por aquí Vale Con Tifa Va a ser una Va a ser una De Electro Más Aunque no he equivocado De este tipo Pero bueno Y está vulnerable Están vulnerables Los dos O sea Que la he cagado Que flipas Vamos a tirar No No quería tirar eso Disparadilla Con Claude Vamos a tirar Pyro Más Más Creo Porque no me puedo Acercar ahora Con Esasauras Y con Tifa No voy a tener PM Pero vamos a tirar Un electro más Y Y luego Respiramos Creo que me lo han cortado Perfecto Vale Subimos Disparo Se está curando Que hijo de puta Que hijo de puta Ha invocado la Minimáquina esa Y se ha empezado A curar Vale Vamos a curar La turquidora Antes de matar A la otra Vale Disparo Que lo fallo O sea 2100 Bastante Debil A la Estruto Saconazo Vamos a hacer Doble Disparo Vamos a llenarlo Ahora Disparo Vamos a hacer El triángulo De Barret Ahora que está Vulnerable Y otro Disparo No De hecho Se muere Directamente Estruto Principal Huye de Sinra Pero vamos a Pillar las cajitas Y lo vamos a Dejar Por aquí Sé que estaba Justo Cuando se ponía Un poquito Más interesante Pero mejor Así empezamos Fuerte El siguiente El siguiente Stream Así que ¡Gracias!